Señoras y señores, hoy les vengo a ofrecer un delicioso producto. Son los ricos y abundantes alfajores de morcilla. En los kioscos y supermercados cuestan entre 40 y 80 pesos. Acá solo va a bonar dos por 50 pesos. Aproveche la oferta. Fua flaco que ganas de romper las pelotas a la gente. No ves que llegan cansados del laburo. Aprovechen la oferta, pagas 4 y te llevas 2. Aprovechen la oferta, pagas 4 y como yo. Serían 800. 800. Quien en su sano juicio se gasta 8 gambas en unos alfajores con gusto agacha. Esto con los militares no pasaba. Llevé sus cicles de papa. El paquete lo hago una 20 peso. Quiero 5. Quien en su sano juicio se gasta 8 gambas en unos alfajores con gusto agacha. Papa. Papa. Un asiento para la señora que está con la criatura. Gracias. Esto para poner unos temitas. Gracias. 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 Gracias.